Cuando te miré, tú me estremecí, cuando te escuché, y me mantengo con tu visión, yo me caí llorando a tus pies, Señor, y me quedo dando que tengas piedad, Señor, por pasión. Dios creyente, el cielo, y me mantengo con tu visión, Dios creyente, el cielo, y me mantengo con tu visión, Jesús, Dios creyente, el cielo, y me mantengo con tu visión, Jesús, Dios creyente, el cielo, y me mantengo con tu visión, sino que ya vendré, tú me estremecí, cuando te escuché, Dios creyente, el cielo, y me mantengo con tu visión, Dios creyente, el cielo, y me mantengo con tu visión, Dios creyente, el cielo, y me mantengo con tu visión, Dios creyente, el cielo, y me mantengo con tu visión, Dios creyente, el cielo, y me mantengo con tu visión, Dios creyente, el cielo, y me mantengo con tu visión, No me estupes en cuenta En el mismo final En los dos mis enemigos Sino que ya me de ellos liberales